Vamos a ver, una polea fija está eso, fija del techo y cuerga un peso de aquí y tengo que tirar con una fuerza de aquí en esta la fuerza con la que yo tire tiene que ser igual que la resistencia del peso que yo tenga aquí ¿vale? esa es una polea fija ahora una polea móvil una polea móvil, una polea que le pone aquí un móvil y llama y eso no una polea colgada del techo y le pongo aquí un peso ¿vale? y ahora la fuerza, si es una polea móvil nada más, tiene que ser la resistencia que tenga aquí, tiene que ser igual que la fuerza con la que tire para levantarla ¿vale? pero si mezclo las dos o sea, si pongo una polea fija a ver cómo era esto a ver si me acuerdo y le pongo una polea móvil aquí y cuelgo algo de aquí y cuelgo algo de aquí y esta cuerda ¿dónde va? esta como hay al techo esta va al techo y tiro de aquí vale, pues en estas poleas la fuerza que hago es la resistencia partido dos veces el número de poleas móviles que haya o sea, que me ahorro la mitad entonces, en este caso si la fuerza esta es ¿de cuánto? vamos a poner vamos a poner que aquí pongo una resistencia de 500 newtons pues entonces la fuerza que tengo que hacer es la resistencia que es 500 partido dos por uno 250 newtons tendría que tirar de aquí con 250 para levantarla ¿vale? vamos a poner